¡Guerreros, mandos de guerreros! ¡Guerreros, mandos de guerreros! ¡No, no, nadie se puede escuchar! ¡No, no! ¡No, no! Muy buenas noches con todo el Perú, siendo exactamente las 7 de la noche, comenzamos ya con el programa. Muy contentos, porque el día de ayer combate. ¿Quién ganó de esta guerra? Solamente Ariadna, a un punto nomás. Así que seguimos con toda la racha, porque así tiene que ser. Ahí está, porque combate es... ¡Vacá! ¡Han ganado, han ganado con trampa! ¡Han ganado con trampa! De verdad, de verdad. Yo quiero ver un resumen de lo que pasó ayer en el circuito, porque hay un montón de cosas que queremos decir. ¿Vamos a ver el video? ¿Hay un video? Vamos a ver el video, por favor. Ya lo sé. Vamos a ver. ¡Bájale! ¡Una va! ¡Suelto! ¡Eso va! ¡La maqueta ya el Grauil está adelante! ¡Junta con todo Fabio Contotayave! ¡Fabio Contotayave! ¡Atención! ¡Guerreros, mandos de guerreros! ¡Guerreros, mandos de guerreros! ¡No, no! ¡Nadie se puede así! ¡Yaí, no, no! ¡Yaí, no, no! ¡Ahora sí, votan! ¡Que combate es... ¡Arián frente a Ignacio! ¡Vaya, chavala! ¡Y que no lo contó! ¡Pasar! ¡Sí, vamos, vamos! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Van a ir a la piscina! ¡Fue la chata que está diciendo cosas que no! ¡Pero sigue ahí! ¡Número uno! ¿A quién mire, Ignacio? ¿A quién mire, Ignacio? ¿A quién mire, Ignacio? ¡Al árbitro que le está diciendo que vos queríamos decir! ¡Vamos, doctor! ¡Y por la llave número dos! ¡Saca, saca el cita! ¡Saca, saca todo! ¡Da, da, da, da! ¡Da, da, da! ¡Da dos manos! ¡Da dos manos allá! ¿A quién está mirando el piscina? ¿A quién está mirando el piscina? ¿A quién está mirando el piscina? ¡Vamos con todo! ¡Hagan su... ¡Súper Hugo! ¡Vamos, súper Hugo! ¡Vamos a por ahí! ¡Ahí está Hugo! ¡Ni me estáñando! ¡Ahí está Ruth! ¡Ahí va, saca! ¡Ahí va, saca! ¡Saqué ventaja, saqué ventaja! ¡Va por ahí viene para atrás! ¡Saqué ventaja! ¡Guba el control de la llave! ¡Logás café! ¡Va por ahí, con todo! ¡Saya! 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 ¡Sí! 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 No vale Veamos otra vez lo que ocurrió Por favor Están las imágenes 100 puntos menos 100 puntos menos para los competentes Por haberse metido Rafael en el juego Bueno y así Y así un rosario De evento ¡Suscríbete al canal!